¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es en contra para hacer la higiene, desinfectar y matar el 99.9% de virus y bacterias Y aquí te da atrás la lista de todos los virus y bacterias que te está dando Y mira, aquí te estoy apuntando, está el dedo, dice coronavirus Así que no se hagan pendejos de que ese virus nuevos y que la mamada y que la chingada Puro pedo, no se dejen llevar por los chismes, ni los chayoteros Pero ahí tienes la mejor evidencia Coronavirus, desinfectante Donde quieras lo encuentras este Sorianas, Formesos, Guadalajara, donde quiera Ahí está, sale